Y mire, vamos a más información, vamos a platicar ahora sobre el homicidio del diputado electo Héctor Melesio Cuen Ojeda. El presidente habló al respecto, calificó de acertada la decisión que tomó la Fiscalía General de la República de atraer el caso. Dijo que es necesaria una investigación a fondo para resolver las contradicciones de la Fiscalía de Sinaloa sobre este caso. Y precisamente por esto, la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones renunció hoy a su cargo, fíjese, esta decisión señala como responsable por parte del gobernador Rocha Moya. Bueno, es que este caso está dando mucho de qué hablar y claro que aquí le hemos dado seguimiento de manera puntual. Hubo unas decisiones que se tomaron ahí en relación a los restos de esta persona y que no debió ser así, porque ahí se trunca un poco la investigación.